Y la fecha que se brilla ayer, el viento entre doctores y en el quinto entre doctores. Aquí concluyen los gozos y principiar los dolores y fingir que a los dolores, su sangre es nuestro Señor, en el huerto nuestro ser. Y ahora en el huerto es el segundo que, dando su cuerpo abierto, que lo sufrió, ser destinados coronados, ser destinados coronados. Y los filatos en el cuarto ya, muerte fue sentenciado, a muerte fue sentenciado. Ya Cristo crucificaron, ya Cristo crucificaron. Los cinco de gloria entraron, los cinco de gloria entraron. Pero fue aquel día que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó, glorioso en el segundo que a los cielos se subió. Que a los cielos se subió. Y el tercero bajó su santo espíritu al suelo. Su santo espíritu al suelo, su santo espíritu al suelo. Al apóstolado ya, todos nos dio consuelo. Y a 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 todos nos dio consuelo. No, por reina de lo creado, por reina de lo creado, Santo Rosario, Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, ubicarle a vuestro Hijo que nos corone de gloria, que nos corone de gloria. Santo Rosario de María lleva, pendiente en tu cuello, con fe y devoción, y lo reza, latento y devoto, lograrás el premio de la salvación. Para que se acoja, que es su protección.